Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Yo soy Aroni Meléndez y estás en HiOmali HN Tiempo de no hacer un video. Aquí estoy un poquito despelotado y es que me estoy alistando para ir a este nuevo video y hoy nos vamos para el nacimiento de Pulapanzac. Yo creo que todos en este momento ya estamos, por lo menos los que somos hondureños ya estamos al tanto de qué es Pulapanzac, dónde queda. Así que hoy vamos a ir no a Pulapanzac, a la mera cascada sino que vamos a ir al nacimiento donde nace toda esta agua que esperamos poder volar el dron ya que estamos en temporada de invierno en teoría. O sea, todo el día hace sol pero ya a 4 o 5 a la tarde, 6 a veces, comienza a llover. Música 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 Hey gente, ¿qué pasa? Bueno, ahorita estoy en la comunidad de San Buenaventura. Es el lugar donde está la catarata de Pulapanzac La catarata de Pulapanzac Pero ahorita me cambio para enfrente Ahora sí. Bueno, como les decía, estoy en la comunidad de San Buenaventura que es la aldea que pertenece a San Francisco de Juárez, donde está la catarata de Pulapanzac Justamente ahorita vamos a pasar por enfrente Y no les voy a decir cómo van a llegar hasta acá Porque creo que, como les decía al principio del video Este es un lugar que mucha gente conoce De todas formas, les voy a dejar la descripción Les voy a dejar el link de Google Map en la caja de descripción de este video Y es súper fácil llegar hasta acá De hecho, puedes llegar con GPS Pero al nacimiento donde vamos a ir es un poquito más complicado Es decir, porque hay muchísimas entradas Hay como tres o cuatro entradas Hay unas en las que tienes que pagar entradas Y hay otras en las que tienes que meterte por propiedades privadas Cosas que yo no recomiendo Porque de repente te vas a encontrar la gente ahí trabajando Que no te van a dejar pasar Entonces ahorita les voy a enseñar cómo llegar al nacimiento de Pula Pagando más o menos el presupuesto es de unos 70 lempiras Porque tienes que pasar por un balneario que cobra 40 Y luego una vez llegas al nacimiento Te anda costando alrededor de 30 lempiras por persona Así que hay que traer más o menos esa solvencia de dinero O apartado ese dinero Bueno, ya vieron el desvío de Pula Pansac Y a partir de allí, de ese desvío de Pula Pansac Le vamos a dar cuatro kilómetros hacia adelante Bueno, cuatro kilómetros es la distancia que hay Desde Pula hasta el nacimiento Donde vamos a ir ¡Chiva que viene un tractor perro! Acá lo malo de esta carretera es venirse caminando Pues eso que acaban de ver ahorita Ese montón de polvo que nos está atragando Así que... Como se pudieron dar cuenta yo voy caminando con mis amigos Pero si entra carro Digamos que no turismo Hay una parte donde si entra carro Pero... No sé, yo no recomendaría mucho un carro turismo Tipo turismo Porque hay bastante piedra Así que... Lo más seguro es que lo pueda dañar o golpear Entonces sí, un carro de paila Un carro 4x4 Obviamente Motocicleta Bicicleta Y a pie así como vamos ahorita Por acá van a ir a dar un balneario Que se llama Pozo Azul Que vale 40 pesos la entrada Y después si le siguen a la calle Que termina... Donde termina el balneario Y le siguen andando más hacia arriba Que van a llegar exactamente al nacimiento Pero nosotros nos vamos a ir por esta carretera Que está acá Que es la carretera Que lleva a todas las comunidades Que les estaba mencionando hace rato Y ahí hay una entrada A un balneario Que le dicen el paraíso Que cuesta 10 lempiras la entrada Y te puedes ir por toda la orilla del río Que también te lleva al nacimiento Es un poco más barato Es decir, por acá cuesta 70 lempiras Y por acá te va a salir Más o menos en 40 lempiras Entonces vamos a ir por acá Porque obviamente nosotros somos barateros Bueno está cerrado Nos vamos a meter para ver si La gente que está allá al fondo Nos deja pasar por la propiedad Hasta llegar al nacimiento Y si no pues nos va a tocar regresarnos Al lugar que les dije que valía 70 Bueno este sería el balneario Que les dije que costaba 10 lempiras Que yo anteriormente dije el paraíso Pero me acaban de decir acá Que no se llama así Que se llama el encanto Así que acá se paga 10 lempiras la entrada Y te puedes ir por toda la orilla del río Que de hecho ya hay como un sendero por ahí Y eso te lleva al nacimiento Bueno buenas noticias gente Noticias que si podíamos pasar por acá Música 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 Bueno ya casi llegando Como les decía Prácticamente caminas a la orilla del sendero A la orilla del río que se genera De este nacimiento Que bueno este es el río que hace la catarata de Pula El señor que estaba ahí cuidando Que nos dejó pasar dijo que Ahorita en temporada de De covid básicamente No estaban dejando pasar a nadie Y que no estaban operando como balneario Pero que Él estaba dando permiso a la gente De que entrara Si alguien quería venir a bañar acá Pues que no se estaba metiendo a rollo con nadie Algo que pueden notar En el trayecto Según La cantidad de rocas que hay acá Y un dato curioso es que todas estas rocas Son Eh Producto de actividad volcánica O sea en algún momento Esta zona Era Volcánica Y por eso es que hay un montón de Este tipo de rocas Eh Algo que hablé En el video que hice De los cráteres de volcán Que están Frente al lago de viejo Bueno Todo esto es pues Básicamente La misma Historia Lo único que acá No hay cráteres Pero si Se echa de ver Por la cantidad de roca volcánica que hay Que fue un lugar con mucha actividad volcánica Pues En el tiempo que estos volcanes estaban activos Estaban 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 aparte del grupo que anda conmigo, no hay nadie más en esta zona, ni siquiera la persona que cobra la entrada, así que probablemente esto sea porque es un día de semana, porque andamos antes del mediodía, pero generalmente aquí pasa un poquito lleno, cosa que me da mucha lástima y no puedo continuar este video sin mencionarlo, y es que este lugar ha sido por los últimos años un lugar bastante privado, bastante oculto, muy poca gente sabe cómo llegar hasta acá, sin embargo, este año por el tema de la pandemia, la gente comenzó a explorar muchísimo más, probablemente eso haya pasado y han logrado acceder a estos lugares, pero no es posible que en pleno siglo XXI, con todo lo que hemos visto de la contaminación, con toda la situación que hemos pasado, la pandemia, la gente siga saliendo a lugares como este y no se aseguren de llevarse su basura, no puedo avanzar con el video sin mencionarlo, y es que ahorita estoy llegando acá y aunque se ve bastante limpio, hay ciertas cosas como botellas, de cerveza, lata, bolsas, que la gente que ha venido en estos últimos días seguramente ha dejado, también veo como que han querido hacer asados y han tirado los desperdicios del anafre, entonces por favor, si vienen acá, ahorita toda la gente que está viendo este video, si vienen acá y quieren traer sus propias cosas, por favor asegúrense de llevárselos, si no mejor no vengan, porque como les decía mucha gente, la gente local de acá ni siquiera le decía a la gente cómo llegar, porque era el miedo que tenían de que vinieran a deforestar, a cazar o a arruinar, pues que digamos que eso es como un patrimonio, no sé si está declarado patrimonio para la humanidad o si es una área protegida, yo solo lo que sé es que es una área privada, que tiene dueños, y que para acceder acá obviamente hay que hacer todo lo que acabamos de hacer ahorita, pasar por propiedades privadas o para agarrar en algunos balnearios y eso pues básicamente es porque quieren cuidar esta zona, así que ahorita vamos a ver algunas tomas en drone, me voy a acercar un poquito al pozo y bueno, luego lo que resta el día nosotros nos quedamos acá disfrutando y ya luego les digo otras cositas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, es acá el final de este video, espero que les haya gustado, las recomendaciones que les di al principio, pues obviamente traer su bolsita de basura, si vienen a hacer asado, pues bueno, hay que tratar de llevarse todo eso, porque aunque ya vieron atrás de mí, ya vinieron los encargados y ya pagamos los 30 lempiras, así que ellos son los encargados de venir a limpiar esta zona, pero obviamente vienen a recoger las hojas, a darle un poquito de mantenimiento, no a recoger la basura que ustedes no se pueden llevar. Si me olvidaba decirles, no olviden suscribirse a este canal para seguir haciendo videos, no te olvides de compartir, comentar qué lugar te gustaría que visitara, por aquí arriba en estas tarjetas, no sé, en alguna de estas esquinas va a salir, algunos de los videos que recientemente he hecho, que me gustaría que los vieran y que les dieran mucho amor, y si este video tiene pues muchísimo apoyo, como lo han tenido los anteriores, vamos a seguir grabando más de la zona, nos vamos a mover, bueno, y creo que eso es todo gente, hasta dentro de poco.